¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vosotros visitamos hoy! ¡Y el niño de mí se vestiramos con un nuevo ritmo! ¡El ritmo de la barraca! ¡La barraca! ¡Campas! 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 ¡Leyemos en este tiempo! ¡Este mundo sigue! ¡Campas! 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 ¡Cuáles son las cincenas! ¡Guérrez! ¡Chau! ¡Qué cosa! ¡Gracias! 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 En serio que esta cajeta se ve bonita y y y y y y y y y ¡Vaya la venta, no! ¡Vaya la venta, no! Estamos contra el sol ¡Vaya la venta, no! Estamos contra el sol En nuestro país ¡Vaya la venta, no! ¡Vaya la venta, no! ¡Vaya la venta, no! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.